¿Qué es el arroyo Sarandí? Bueno, 5 de diciembre, son las 12 y media. Estamos a un costado del arroyo Sarandí, en lo que sería parte de lo que denomina Villa Luján, Sarandí, Avellaneda. Y como vemos todo este arroyo, que les puedo asegurar el olor es bastante nauseabundo, y hay basura, no ha tenido ningún tipo de tratamiento, no solo encontramos desperdicios, sino que, como vamos a ver, hay animales que se quedan tirados, los cuerpos de lo que fue un animal, en descomposición con el riesgo que tiene esto para la salud pública, para los vecinos. Y esto que ustedes ven en los papeles, figura como entubado. Por lo que informan los vecinos, jamás acá hubo nada similar, no hay mantenimiento, a nadie se preocupa. Y tenemos las fábricas que trabajan, que nadie controla, tampoco donde arrojan los desperdicios. Esto es algo que consideramos que por las últimas reuniones que hubo de la CUMAR, donde tenemos un concejal que preside la CUMAR local, Emanuel González Santalla, estaría bueno que nos pueda explicar en algún momento, después que vea la nota, o que se acerque a conocer a los vecinos, a charlar, porque sabemos que hay una importante partida de dinero que supuestamente el Gobierno Nacional destinó para reubicar a las familias, que como esta gente que ahora vamos a preguntarles, están linderos prácticamente al lado del agua, y cuando esto llueve y se inunda esta agua con todo lo que ustedes ven, ingresa a sus casas. Bueno, estamos con dos vecinos, si nos puede decir tu nombre. Hola, Eduardo. Eduardo. Y? Vanessa. Y Vanessa. El nene, nos contaban otros vecinos. No, estoy enfermando a los chicos, es increíble, ya las traigo hasta el hospital, hace el estudio y todo, porque me dicen que los virus caen en arroyos, eso me lo voy enfermando a los chicos. Y aparte esta fábrica está todo el día alargando humo, ese es tóxico, cada vez que se llueve mucho, me inundamos todo mal, no se puede estar acá. ¿Y esa fábrica a qué se dedican? ¿Saben ustedes qué hacen? No sé que quema cosas, porque todos los días se entornará quemado, debe ser una fábrica de quemar, quemar documentos, sí. Y acá al lado tenemos un gallinero también, que tiene gallina, animales, es un... Claro, lo más importante acá es el arroyo. El arroyo supuestamente... El arroyo supuestamente figura ya hace años que está entubado, que más o menos faltan 300 metros, que había determinado ya hace años. Y ya fuimos y estuvimos con el intendente, nos cerraron las puertas, nos mandaron a la policía como si fuéramos del puente, la nación grande que tuvimos, fuimos dos o tres veces, nos trabamos como animales. Cada que cae dos botas ya sube el agua a un metro, metro y medio, se perdió todas las cosas. La última del intendente, los hijos de ellos los sacábamos todos los vecinos con sobra. No, los sacaron por la ventana. Por la ventana, porque si no el arroyo los llegaba. Y ahí no se acercó en algún momento el ambiente. ¿Y son todos chicos tus hijos? Sí, son chicos son. Y cada vez que llueve yo no puedo salir y ya comprar nada, me tengo que quedar encerrada porque ya el agua ya tapa todo el patio. Me pasa y no se puede pasar. Y acá, aparte de la promesa, ¿alguno de los funcionarios llegó hasta acá a hablar con ustedes? No, no hubo ninguno. Lo único que nos dieron ahora, cuando nos inundamos, lo único que nos dieron fueron chapas y colchones. ¿Qué hacemos con los colchones si llueve? Nos volvemos a inundar y los colchones que nos dieron nos van a tener que volver a dar porque nos perdemos los colchones. Yo ni cama para ni la tengo porque... O sea que la solución es provisoria. Dependen de que no vuelva a llover mucho y... Se van eso y después ya está. Ya cerraban las manos. Supuestamente la intendencia ya la había asensado nosotros hace 10 años. Cuando fuimos, no asignamos ninguno. O sea que los asensados nos rompieron todos los papeles. Para darnos la vivienda, los departamentos. Sí, sí, y los departamentos que están construyendo tampoco saben si alguno va a ser para ustedes. No, no es para nosotros, sino para la otra gente que ya tomaron terreno, que ya... Es el baque o espacio verde y ahí fueron gente que agarraron hace 2-3 años y le van a dar a ellos. Y nosotros hace 10 años que estamos acá. Nosotros realmente no lo tenían que corresponder ahí. Mi madero que no era muy grande, ¿no? Era en la calle. Como pudimos, tuvimos que cerrar con chapas así, hacer un poco el piso porque... Las chapas más que nada para cubrir un poco el agua que no se me caigan los chicos al arroyo. Y otras porque cubre un poco, cuando se llena de agua de que no se olvide de cada una. Porque si no estaría una chapa, diría que yo me inverno. No sé si la contaría, porque la mantienen. Sí, aparte frena también todo lo que está flotando ahí, ¿no? Porque si no se te mete todo eso adentro. Por eso el marido va a reservar como pudo con chapas, ¿sí? Y a poquito va haciendo el piso para allá para que no se pueda salir. Sí, vamos a ver más adelante las casas. Están todas acá en cualquier momento. Se derrumba todo porque está como... Crece el arroyo, está comiendo todo. Sí, sí, eso es obvio. El agua va a carcomiendo, eso lo... Supuestamente ya hace 10 años que estamos censados, ¿verdad? Y nunca vino el intendente, nada. Y de vuelta de repente, fuimos a cerrar una puerta, nos pusieron a la policía delante, nos pusieron a los delincuentes, nos pusieron a reclamar, porque realmente lo que hicieron era la vida prometida. ¿Y alguna autoridad que no sea municipal, ya sea de la CUMAR o alguna autoridad nacional? Nunca nadie vino. ¿Ni ustedes saben si alguien está revisando la contaminación? No, supuestamente vienen, supuestamente vienen y sacan muestras y siempre les cae, pero no solamente estas fábricas, sino las fábricas más adelante también. ¿Sabés el nombre de alguna de las fábricas? Sí, la Ferro, que está en la otra cuadra, esa es la que larga toda esta agua verde y todas las porquerías. Porque supuestamente cargan los piletones, cuando viene la inspección, como... Depósito. Ya, depósito. Supuestamente como que ahí, y después a ver si se van, largan toda la porquería. Ya hay contrabando. Bueno, esto es importante, vamos a tratar de que este testimonio de ustedes, si esta nota llegue a la justicia y que la justicia... Escuchen que nos dejan la mano y piden que alquilatura, y familia, y somos el humano. Yo creo que te empezaría... Hasta allí me fui como a las dos de la noche, a los tratos, que el niño me voy a respirar, se me va a dar mal. Y los estudios saben que tiene problemas los pulmones, por todo lo que él... Lo que él... Y ya, todo se tiraba los pulmones, y me pudo tener que sacarlo ahí, ¿cómo estamos? Y yo, ¿dónde me va a ir? Otra no tengo, porque tengo que quedar casi así. Y el otro día, mi nena se me desreparó, y la boya se me cayó la boya, y se me cortó la cabeza, la más chiquita. Sí, sí, porque estábamos viendo que para llegar tienen que hacer un camino un poco peligroso, un poco peligroso para los chicos ahí. Y vemos que, bueno, acá es necesaria la intervención del Estado, ¿no? Evidentemente esto supera la voluntad que puedan tener ustedes. Que alguien importante ahí es responsable... Tiene un paraguayo, ¿no? Está un año y ya le entregan la vivienda. Yo no es por ello, ¿no? De criminal, de criminal. Por tiempo que uno esté viviendo, sino que está mal eso, porque ¿cómo le va a hacer a una persona que no hace un año que está y está en buena posición en la casa? Allá arriba ya le digo viviendo, lo sacaron. Yo tengo que sacar primero a la gente que está acá abajo, porque se puede vivir así. Sí, sí. A ellos no les interesa porque ellos están bien cómodos en su casa, no les falta nada, tienen bucamas, todo. No les interesa, si a ellos no están pasando eso. Si fueran ellos, van a ver que es feo, vivir acá no se puede. Bueno, vamos a... desde el diario y desde el multimedia vamos a tratar de hacer llegar esta denuncia primero a las autoridades locales, vamos a hablar con los concejales, a ver si le pueden preguntar al par que tienen qué es lo que se ha hecho, por qué no llegaron acá, por qué no se tuvo en cuenta el censo, porque si ya tiene tantos años esto... Sí, años nos cesaron todo y cuando fuimos exactamente nos existimos, nos trataron como animales, como si fuéramos delincuentes y nos ponen a policía a Navaya como si somos... ¿cuándo son? 11 familias. Sí. 11 familias que somos acá. Como si fuera que somos delincuentes y nos tienen peor con animales, porque nada... Mirá a los chorros, le van a pagar suelto, todo por estar preso. ¿Qué se ha visto eso? La gente vive como chorro adentro, encerrado en su casa y los chorros están sueltos caminando por la calle. Bueno, vamos a tratar también de ver si... Nosotros que queremos la solución es que el intendente acá que nos prometió hace 10 años la vivienda que queremos nosotros. Sí, el intendente o alguien... O alguien que sea responsable. Por eso vamos a tratar de ver si... Por derechos humanos también, que vean que somos humanos, no somos animales. Sí, eso también llama la atención de que en Avellaneda tenemos un secretario de Derechos Humanos y... ¿Alguna vez lo vieron por acá? No, nadie. Solamente por ahí se viene cuando hay lesiones. Pega una vuelta y se va. Bueno, les agradecemos y vamos a seguir recorriendo por acá para ver y mostrar qué es lo que está pasando, cómo viven y hacer un llamado de atención. Muchas gracias.